qué tal gente youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para tutoriales js bueno el día de hoy pues continuando con la saga de vídeos de eliminar cuenta de google a propósito tenemos acá un samsung a 10s en la cual nosotros lo hemos degradado como vamos a llegar esta versión bueno pues obviamente no ha funcionado muchos métodos que he hecho yo pues he entrado acá a nuestra página de sam móvil donde yo descargo los software generalmente bueno pues entrado acá y he buscado la versión de nuestro de nuestro teléfono en este caso vamos a aprender cómo degradarlo vamos a apagar el teléfono ya vamos a proceder a apagarlo vamos a poner el modo descarga en primer lugar para ver en qué binario está vamos a presionar volumen más y volumen menos con un solo dedo en este caso mi jefe es grande y yo lo voy a colocar voy a presionar nada más los dos al mismo tiempo ahora vamos a colocar el cable usb en este caso se nos ha encendido pero vamos a de nuevo a intentarlo voy a esperar nada más para apagar el dispositivo como le estaba repitiendo vamos a presionar volumen más volumen menos para colocarlo modo descarga vamos a presionar muy un rato bien presionado y vamos a colocar el cable que tenemos entonces vamos a esperar esperar entonces y ahí se nos va a aparecer la pantalla vamos a dar volumen más en este caso vamos a ver qué tipo de binario tenemos acá ahora vamos un poquito está la cámara ahí está muy bien ahí tenemos vemos que es un binario 5 bueno este es un samsung a 10s ahora qué vamos a separar de verdad chicos este teléfono ya está en el último parche de seguridad de este dispositivo pero en este teléfono que tenemos acá a la mano la cual ya hemos probado varios métodos pues para que nos funcione para eliminar la cuenta y automáticamente pues no nos ha funcionado ninguno pero ahora lo que vamos a hacer es como vamos a degradar este teléfono que lo tenemos acá a la mano lo voy a colocar por aquí bien fácilmente vamos a ir a la página está inmóvil yo les dejaré el link donde encontrarán esta página entonces van a tener que registrarte como primer requisito ojo esta página tienes que registrarte como en este caso yo en la parte de acá no sé si lo alcanzan a ver tengo ya mi cuenta entonces acá yo tengo mi cuenta y estoy iniciado sesión y una vez que tengamos todos estos requisitos pues vamos a ver donde dice acá firmware bueno seleccionaremos seleccionaremos en la parte de arriba y bueno pues acá dice buscar archivo firmware ya entonces una vez que ya vamos a buscar ese archivo firmware ojo este vídeo es bastante práctico hay que tener la ciencia para verlo ya que les va a servir para muchos equipos que tienen problemas para eliminar la cuenta de google o frp en este caso ya no se abrió acá Sanfir vamos a colgar el modelo exacto vamos a empezar por SM guión central A107M este es un Samsung A10S como les hablo A107M y nos va a arrojar ahí el resultado entonces vamos a seleccionar esa parte ya entonces una vez que nos cargue vamos a subir nuevamente y en la parte de acá donde dice seleccionar el país vamos a poner de qué proveedor queremos entonces vamos a seleccionar yo voy a poner donde es Perú Samsung ya que yo siempre he descargado de ahí entonces vamos a subir no sé si lo alcanzan a ver vamos entonces yo le tengo ya acá Perú Samsung yo selecciono entonces ese país y nuevamente me va a cargar esto ahora si vamos a tener acá un poco más de paciencia para poder identificar los parches de seguridad en este caso vamos a ver esta página siempre está actualizada y en la parte de abajo te va a salir las versiones de teléfono en este caso hay Samsung A107M que es binario 10 que es Android 9, Android 9, Android 9 acá en este caso tenemos tres tipos de seguridad en lo que es Android 9 pero ya a partir del 14 de julio de 2020 ya apareció lo que es Android 10 la cual pues tendríamos muchos problemas para ir dándole cuenta qué pasa este dispositivo que lo tengo acá estaba en la última de acá donde dice el 20 del 09 del 09 acá en esta opción ha estado entonces obviamente ya acá en esta parte ha estado bastante bloqueado las opciones no podía eliminar la cuenta de FRP y también tenemos anteriormente otra versión perdón otro parche de seguridad que es el 8 del 12 no y como tú puedes ver el de julio qué pasa acá cómo van a degradar este teléfono pues si su teléfono ya no les deja eliminar la cuenta hay que descargar este software chicos este software que tenemos acá de julio que viene a ser después del 9 no vayan a poner por si acaso el binario 4 ya que no les va a funcionar y van a abrigar el teléfono o sea si es que es binario 5 aquí te aparecerá una serie de parches de seguridad con distintas fechas entonces yo he descargado el día acá el 14 de julio que viene a ser de 2020 y bueno pues ese sí creo que va a funcionar entonces en este caso lo estoy degradando el parche de seguridad lo estoy bajando porque ha estado en el último en la parte de arriba en este parche de seguridad estaba entonces y por la cual nosotros no podíamos eliminar la cuenta de FRP pero ya una vez que ustedes descarguen este software pues automáticamente Sanfile es un programa que te hace esperar pero que descarga demasiado rápido de acuerdo al internet que tengas te va a abrir otra pestaña algo así señores vas a subir nuevamente y bueno pues en la parte de acá ya te va a pedir que descargues bueno y en este caso ya he descargado este software yo si gustan lo voy a subir a mega para que ustedes puedan bajarlo y bueno pues sin más que decir vamos a salir bueno ya lo tengo descargado como ya repito yo ya lo he pasado sobre este equipo lo tenemos acá y la cual solamente voy a pegar a procedería con eliminar la cuenta de Google vamos a entonces a presionar volumen menos y power para que nuestro dispositivo se apague vamos a esperar un momento ahí lo tenemos ya vamos a esperar que se apague entonces yo ya no voy a enfocar la pantalla de la computadora porque ya expliqué lo que todo ojo acá en este icono verdecito nos refleja que es Android 10 como les estaba recién diciendo no podemos bajar Android 9 porque o sea no hay binario DS para este dispositivo no porque este es binario 5 o sea si lo vamos a poner binario 4 bueno pues estaríamos ubicando el teléfono solamente esperaremos que prenda entonces nuestro dispositivo para ya así proceder con eliminar la cuenta de Google RRT yo voy a pasar el video un buen para continuar bueno gente este como le estaba repitiendo es un método fácil con tal que degradar Android 10 bueno primero que vamos a hacer es conectarnos a una red wifi que tengamos y vamos a ver el siguiente acá en este paso nos vamos a ubicar no vamos a ir más adelante ya que no es necesario ir vamos a activar nuestro wifi vamos a esperar que se conecte y bueno acá vamos a generar un error entonces presionando el botón desactivar más siguiente al mismo tiempo ojo hay que hacerlo juntos no vaya a ser que uno más adelante y uno mejora vamos a probarlo entonces uno, dos, tres en este caso si nos funcionó esperemos a ver que nos bota nos va a botar a la pantalla inicial me imagino bueno vamos a activar vamos a activar nuevamente vamos a intentarlo nuevamente esperamos que se conecte que nos aparezca el botón de siguiente y vamos a pedir uno, dos y tres nuevamente no nos ha funcionado vamos a esperar entonces acá es donde vamos a generar el error para eliminar la cuenta de Google nuevamente no nos ha funcionado vamos por la tercera vez yo creo que esta vez si ya nos va a funcionar igual vamos a dar al mismo tiempo los dos botones uno, dos y tres bueno no nos ha funcionado vamos a invitar nuevamente uno, dos y tres por eso como le estaba repitiendo hay que darle justo, ¿no? justo a los dos uno, dos y tres nuevamente parece que está siguiente más rápido vamos a darle uno, dos y tres igual uno, dos y tres entonces vamos a intentarlo pues, ¿no? porque a veces no tenemos calculado tanto pero vamos a hacerlo nuevamente nos va a llevar se va a desactuar el Wi-Fi vamos a intentarlo nuevamente hasta donde nos salga hay que tener paciencia ya que este método nos va a servir entonces vamos a darle ahí vamos a contar uno, dos y tres ahí en este caso ya así nos funcionó como ustedes pueden ver vamos a dar clic en la pantalla aceptar vamos a activar nuevamente hasta que nos salga la opción vamos uno, dos y tres vamos a dar clic acá en la pantallita y te va a arrojar pues un error, ¿no? aceptar no nos ha funcionado vamos a intentarlo nuevamente uno, dos y tres bueno uno, dos y tres vamos a presionar la pantalla entonces y bueno en este caso ya te salen esas opciones, ¿no? entonces rápidamente lo vas a dar información de apps en este caso te dirás donde dice acá accesos en la lupita en la parte de arriba vas a buscar la siguiente opción que es anclar ventanas vamos arriba anclar vamos a esperar que nos cargue acá lo tenemos anclar ventanas una vez que nos dé tu opción vamos a activar tu opción de la parte de abajo activamos y lo vamos a abrir ahora pues vamos a acá donde dice desbloquear para desanclar vamos a activar tu opción y lo vamos a poner un patrón como vimos que este teléfono pedía patrón o cuenta de Google vamos a poner un patrón tú puedes poner según como te pida en este caso si es que al final cuando ya avanzas y te pide ping o cuenta de Google lo vas a poner un pin pero menos cuenta de Google hay que poner un patrón entonces yo voy a dibujar una zeta más práctico continuar una zeta confirmar entonces ya eso sería todo ahora solamente vamos a reiniciar el equipo acá en esta parte en este punto perdón y ya estaría todo bueno gente ya están en este punto como ustedes pueden ver el dispositivo se nos ha aparecido bloqueado que vamos a hacer vamos a deslizar y colocar el patrón entonces vamos a colocar el patrón y se nos va a iniciar entonces lo que es el teléfono pues hace un rato todo un percance entonces vamos a avanzar los pasos que tenemos acá vamos a ver siguiente vamos a marcar política y voy a ver el siguiente aceptar vamos a activar wifi vamos a ver donde dice siguiente vamos a esperar un momento entonces para poder comprobar el patrón en este caso ya sé que ya sabes que ahí te va a mandar donde es patrón o cuenta de google no espera nada más un momento en este punto es donde vamos a colocar también el patrón va a ir comprobando y bueno pues ya nos va a pedir la cuenta de google como le estaba diciendo a este teléfono lo hemos degradado vamos a dar en omitir omitir ya estaría todo listo entonces eso sería todo espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse y darle like a mi canal ya que estaremos con muchos más aportes para todos ustedes solo vamos para que los últimos retoques y el teléfono estaría listo para su uso sin tener ningún tipo de problema solamente les pido que deshabiliten el patrón que lo han puesto para que no puedan tener problemas cuando ustedes ya si es un teléfono de cliente para que cuando lo entreguen pues no van a tener problemas vamos a desmascar esta opción vamos a hacer la siguiente vamos a dar en omitir omitir finalizar eso sería todo entonces espero que les haya gustado el video no olviden de suscribirse a mi canal nos vemos en un próximo video no olviden de suscribirse